Yeah, soy sargento rap man, desde Fetema Studio Yeah, ah, desapareciste, no se si fue por mi o porque quisiste Te viste en una situación incomoda y te decidiste Estuviste a punto de convertirte en alguien importante Y no se si sea bueno o eso de querer seguir adelante solo contigo Pasaron segundos, horas y días y aquí todavía se vive un recuerdo entre melancolía Sabía que tarde o temprano todo esto sucedería Pero no eso de preguntarme el por qué sería Siento que di lo que pude, me esforcé por lo mejor Tú me diste amor, calor y ese silencio pagó con dolor Te pediría de favor que regresaras Pero sería como pagarte millones porque me amaras, no Tengo el suficiente valor para no expresarme Me quiero demasiado como para poder ignorarme Quisiera dejar fuera de tu casa una pinche cajota Pa' cuando la abriera salir gritando estamos en pelotas Pero el riesgo es que me levante una patrulla Las cosas que tenía cuando me conociste siguen siendo también tuyas Cosillas han cambiado, han llegado cosillas nuevas Han pasado varios rebas con ratos, también quedan hueva y así Te recuerdo casi todo, dicho y todo el día Estás en mis comidas, en mis charlas y en mis fantasías Sexuales ni se diga desperté y no eras mía Por equivocación en tus maletas metiste mi alegría No me diste ni un besito, ni un abrazo de despedida Me sacaste la vuelta como si tuviera cara de sida Guardaste silencio y te perdí completamente el rastro Si fue por otro dime y ahorita mismo te lo gasto Me puedo acoplar a tu vida, la mía será compatible Si me extrañas mi amor, ¿por qué jugar a ser invisibles? Tal vez tu mayor terror conmigo es terminar herida Vemos de esto una oportunidad y tal vez sea el hombre de tu vida Tal vez sea el hombre de tu vida Yeah, 2011 Atranque